Gana 30 mil pesos. Así como lo oyes, tú puedes ser el afortunado en ganar 30 mil pesitos. Si eres usuario de uno de los 300 pilares que hay en la ciudad, participa en el concurso de cortometrajes Pilares en Corto. Para participar debes crear un video donde muestres tu experiencia y participación en los talleres que imparten pilares. Y ojo, no necesitas un super equipo, ya que el video debe ser grabado con un teléfono celular y durar de 1 a 3 minutos. El primer lugar ganará 30 mil pesos, el segundo 20 mil y el tercero 10 mil pesitos. Consulta la convocatoria en la página que te dejamos en pantalla. Echa a volar tu imaginación y participa en el concurso Pilares en Corto.